Ok Malena canta el tanco Como ninguna Y en cada verso Su corazón Ayuyo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena Levantó el león Sultando son criaturas Abandonadas que cruzan Sobre el barrio Del callejón Cuando todas las puertas Estén cerradas Y lloren los fantasmas De la canción Malena canta el tanco Con voz De sombras Malena tiene pena Levantó el león Tu canción Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé Yo no sé Si tu voz es la voz de una pena Solo sé Que al romper de tus tangos Malena Malena Te siento más buena Los tangos son criaturas Los tangos son criaturas Abandonadas que cruzan sobre el barrio De gritos de pan Cuando todas las puertas Están cerradas Y lloren los fantasmas Y lloren los fantasmas De la canción Malena canta el tanco Con voz Que me lo da Malena tiene pena Evandoneos Gracias a ustedes, amigos A mi amor Que está acá